San Jerónimo del Rey Dorado 2013, Gonzalo Rivera Tenis. Y el aplauso para el deportista del año. ¡Felicitaciones! Gonzalo Rivera, con una gran actuación en este año. La primera vez que estoy internado ya vine en otra oportunidad, pero por una revelación y una distinción. Una brillante carrera que venís realizando como uno de los deportistas más jóvenes. Te decías vos, no tenías mucha experiencia en estar internado, pero fue un año muy grande para vos. Sí, jugué muchos torneos y me fue bastante bien, de la mitad del año para ahora sí, me fue bastante bien. Si Protenosa puso los ojos en vos diciendo que eras el mejor tenista y todas las otras instituciones dijeron que eras no solamente el mejor tenista, sino también el mejor deportista. Sí, me ayudaron un montón. Contanos quién es Gonzalo Rivera para aquellas personas que por allí no lo tengan en agenda. Y un jugador de tenis que entrena todos los días, juega torneos por todos lados. Bien, ¿y este año te tuvo no solamente en torneos de Argentina, sino en otros países? Sí, jugué en Brasil, en Puerto Alegre, gané en Asunción, un sudamericano. Jugué en Chile, en todos los países, en Colombia, Ecuador. ¿Y quién te inició en esta pasión por el tenis? Sí, y empecé de chico, que me gustaba el tenis, me fui a los seis años y ya quedé con ese deporte. ¿Y el tenista preferido, Federer, del Potro? Federer. Un grande, ¿no? Sí, aunque ahora está medio flojo. Bien, ¿y tus aspiraciones a futuro? Y ser jugador profesional. ¿Qué tan lejos o cerca estamos de eso? Y el año que viene empiezo a jugar los torneos, esos que están en punto para el ranking ATP. Y tengo que empezar, es difícil, pero empezar con eso.